Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. Cuando se habla de una pérdida del poder adquisitivo del 25%, yo no estoy de acuerdo. Son cifras oficiales, pero si nos damos cuenta del valor o de la forma de vida que se tenía en ese tiempo, con un salario X a la que se tiene ahora, nos damos cuenta que no es verdad ese 25%. Y se defienden posturas. No es posible que aún dentro de la misma cadena, tú puedas comprar a un precio en un superama de la Bonampak, al superama de Cumbres. Entonces, ¿de qué sirven estos aumentos? ¿Es ridículo? ¿Es pretexto? ¿Qué? Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.